Dark S.K. en los controles Como dice Es el Teddy, ¿no? Como dice Yo no tengo las palabras para poder explicarlo Las cosas como son, ya no puedo ya negarlo Que cada vez que pasa me hipnotiza y me caigo Jodido corazón que me deja avergonzado Bonita yo te veo cada vez cuando caminas Paraliza todo el mundo con un dulce caramelo Ahorita yo te miro, la verdad que me fascina Sintonizas tú con otro, a poco rato tengo celos Es que la verdad son mis ojos que delatan Cada vez cuando te veo, cuando por mi lado pasas No sé si te das cuenta que utilizo varias fachas para llamar la atención de la chica que me encanta Es que me encantas Cada vez cuando me miras, cuando tú me dices sola y el planeta solo gira Es que me encantas, aunque este no sepa nada Puede todo lo que siento de lo que yo voy haciendo Para poder conquistarla Siénteme, cógeme, dé la mano y corre que yo te seguiré a todo lado donde vayas Apúrate, alístate, pero no te demores que por ti yo lucharé sin ti trapo la toalla Seré tu superman, toditito lo que quieras Marcaré esa diferencia entre todos y a los hombres Tal vez seré inormal, pero sé yo lo que quiero Trataré de enamorarlas, aunque no sepa mi nombre 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 Una más de las tantas Yeah Boop Gracias.